¿Qué tal tengan ustedes? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta edición de Cable Noticias de las 13 horas. Vivimos la jornada de este día, lunes 5 de marzo. Vamos a partir con lo que ha sido la temática hoy día, el inicio de las clases en toda la provincia de San Antonio. Más de 35.000 alumnos han ingresado hoy día al nuevo año lectivo. Vamos a tener más detalles con nuestro colega Gonzalo Obrara, a quien escuchamos a partir de este minuto. Lunes 5 de marzo y más de 30.000 alumnos ingresan este día a la jornada escolar de este año 2018. En todo lo que es la provincia de Litorales de los Poetas. Semblantes alegres por parte de los estudiantes, desafíos importantes por parte de los directores de establecimientos educacionales, principalmente de las ciudades de San Antonio. Tuvimos la oportunidad de conversar con el director desde el Colegio Movilizador Exportario, San Iba Algeria, quien hace un balance de este ingreso de clases durante la mañana de este día, lunes, el cual se llevó sin mayores inconvenientes, recibiendo a los apoderados que fueron a dejar a sus hijos en este inicio del año escolar 2018, y también obviamente recibiendo a los estudiantes. Un plantel educativo de más de 870 alumnos en el Colegio Movilizador Exportario, y escuchamos a continuación a su director, Aníbal Algeria, quien hace un balance del primer día de clases de esta jornada escolar 2018. Yo tuve 12, no voy a decir audiencias, dos reuniones con los apoderados y con los alumnos. La primera inauguración tuvo que ver con el tema de prekínder y kínder, son 100 alumnos, 101, y estuvimos inaugurando a las cuarto de las 9 de la mañana su ingreso, contentos, los chicos en el lugar donde estaban ellos, porque no teníamos otra capacidad para tener todas las escuelas juntas, y después nos vinimos al asunto del grueso de la matrícula, que tenemos alumnos desde primero básico hasta cuarto medio. Y ahí la verdad es que, bueno, primero en el patio se vio que los niños estaban muy contentos de verse, algunos nuevos no habían compartido colegio, pero se conocían porque son de estas poblaciones, y por lo tanto creo que es súper agradable, los apoderados muy contentos, y ojalá que esta alegría y esta manera de acercarse al colegio se mantenga como una tarea permanente por el resto del año. Ahí está lo que nos señalaba el director del colegio Morizores Portuarios, una semana se podría decir en marcha blanca, los alumnos saliendo un poco más temprano ya para el día jueves, comenzar con la jornada escolar completa. También estuvimos con los principales protagonistas de este inicio de clases, los estudiantes, conversamos con alumnos de prekínder, de kínder y de segundo año básico, algunos con algo de sueño por este primer día de clase, otros con muchas expectativas para lo que será este año escolar, y también muy contentos de reencontrarse con sus compañeros, de reencontrarse con sus amigos, para dar el pie a este inicio del año escolar, junto a los estudiantes del colegio Movilizadores Portuarios. ¿Le gustó entrar a clase? Sí. ¿Por qué? Yo le gusta. ¿Ah? Yo le gusta. ¿Le gusta estar con los compañeros? ¿Echaba de menos a los compañeros? Sí. Yo soy feliz. ¿Es feliz en el colegio? Sí. ¿Echaba de menos a los compañeros? Sí. ¿Les gusta compartir con los compañeros? Sí. Quiero estar en el colegio. ¿Le gustó? ¿Le gusta estar en el colegio? ¿Le gusta aprender acá? Sí. ¿Qué le gusta aprender? ¿Algo en especial? Ser tareas y a los juegos. ¿Le gusta venir al colegio? Sí, al colegio. ¿Le gustó levantarse hoy día o no? Yo tengo una misiela de acá con ruedas. Oye, ¿y te gusta estar acá? ¿Te gusta el colegio? ¿Por qué? Porque todos los niños son mis amigos. ¿Le gustó levantarse o no le gustó levantarse? Sí, me gustó. ¿Le gustó? ¿Pero ya está acá y le gusta estar acá? ¿Está contenta entonces? ¿Le va a ir bien en el colegio? ¿Le va a ir bien? ¿Va a aprender harto? ¿Está contenta entonces? A mí me gusta estar en clase. ¿Tiene compañera nuevo? Sí. ¿Y contenta? Sí. ¿Le echaba de menos a los compañeros? Sí. ¿Le gustó levantarse hoy día o no? No. Me levanté con mucho ánimo. ¿Le gustó levantarte? Sí. Sí, me gustó. ¿Le echabas de menos a los compañeros? ¿Vas a aprender este año? ¿Te gusta estar acá? Sí. ¿Por qué? No sé. ¿Te gusta estar en el colegio? Sí. ¿Estás contenta de haber entrado a clase? Sí. Porque me gusta este colegio. Y los días, como para que me vean en mi casa, le mando un saludo a mi yaya y a mi mamá de atón y a mi hermano. ¿Te gustó levantarte? Ajá. ¿Tenías sueño? No. Ahí está lo que nos comentaba. Los pequeños, los estudiantes del Colegio Movilizadores Portuarios, con total normalidad se han llevado a cabo el primer día de clases los diferentes establecimientos educacionales de San Antonio, sin mayores congestiones vehiculares. Todo programado de buena forma por la provincia, por la gobernación provincial, por su gobernador Manuel Villatoro, quien se encuentra durante la mañana este día lunes en la oficialización del primer día de clases, hecho que fue en la comuna Delta. Algunos colegios, como les comentábamos, tendrán esta semana que en marcha blanca, entre comillas, saldrán entre las 12 y la 1 de la tarde, ya para comenzar definitivamente el próximo lunes 12 de marzo, con lo que es la jornada escolar completa. También recalcar que algunos establecimientos educacionales, como el Colegio Fernández León, ingresarán el próximo día lunes 12 de marzo, debido a obras que se están llevando a cabo en el establecimiento educacional, en una nota que también veremos más adelante en nuestro informativo, tanto en Canal 2 Televisión como en Chilena FM. Esto es lo que les podíamos entregar, en tanto con el inicio de clases, la jornada escolar del año 2018, más de 30.000 alumnos en la provincia de San Antonio ingresan en su primer día de clases. Obviamente les mandamos el éxito y los parabienes para que tengan un gran año en lo académico, en sus diferentes colegios y escuelas de tanto San Antonio como en la provincia del litoral de Los Poetas. El informe preparado por Hugo Espinosa y por Gonzalo Ubrar para Canal 2 Televisión y Chilena FM. ¡Gracias!